Tendría más sentido porque una fuerza misteriosa que te... ¿What? ¿Qué carajo pasó? ¡Fuerza! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio en Dark Echo Estamos acá con el chaboncito que camina fuerte Y tenemos que continuar nuestra aventura En el capítulo anterior nos dieron la ventaja de poder tirar piedras ahora Entonces los bichitos van directamente a donde tiramos la piedra Y nos ignoran, ¿no? Ay, 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 ay Se me cerró, se me cerró, se me cerró ¿Eso es un enemigo o es una caída? A ver ¿Qué es eso vos? Un enemigo Ok ¡Moscas! ¡No, moscas! ¡Vuelen, vuelen de acá! Pero está ocupado esto porque puedo andar tirando piedras constantemente Y ver el camino sin necesidad de estar todo el tiempo así Ok, ya está Ahí está la salida Bueno, seguí mostrando más de la nueva mecánica Ahora va a venir la aposta ¡Burla! Con la piedra, ¿no? He comprado leche No, mentira es Hades La que te tira las patas Estoy allá, estoy atrás tuyo ¡Atrás! ¡No, no, no, no! ¡No estoy acá! Te dije que no estoy ahí A ver, primero que nada Piedra Es que mira el ruido que hace el chabón cuando se zambulle O sea, se echa una bombita Ahí ¡Bum! Ya no estamos acá para disfrutar el agua Estamos acá para sobrevivir Salvar tu puta vida Ya estamos en un mundo donde los bichos te quieren comer Allá estoy yo, mira Uy, amigo, estoy allá Mira, mira ¡Bum! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Pensé que sí, sí estaba viniendo para acá Pero... Ya me hizo tensión con la piedra, estúpido ¿Qué es eso? ¿Qué hace ruido? A ver Una gotera ¡Bum! ¿Ah, ya está? Claro, burla Es como que... Claro, fue hacia mí Pero lo engañé Y tiró una piedra Y fue hacia la piedra ¡Ah! Ya te pillé, picarrón ¡Fragil! ¡Bum! Claro, son cositas que se van derrumbando Con sonidos fuertes ¡Bum! ¡Piedra! ¡Ah! Se me pidió algo abajo ¡No, no! Estoy allá, estoy allá, estoy allá ¡Estoy atrás tuyo! ¡Uh! ¡Ah, ya estoy, estúpido! Estoy allá ¡Mira, mira! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Míralo! Dejé en ese rincón, estúpido ¡Ja, ja, ja! ¿Yerre qué? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Soy un boludo ¿Eso se abrirá? ¿Ese ruido? A ver ¡Bum! Me fui, me fui, me fui, 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 fui Sí, sí, se derrumbó Se derrumbó A ver, me voy por el agua ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bum! ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde estás? ¡Bum! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a hacer así Y así ¡Bum! Estoy allá, estoy allá no buscarme ¡Bum! ¡Mira, mira, mira! Estoy allá a lo lejos ¡Allá, allá, allá! Como de igual manera no creo que me escuche Están acá Estoy bastante lejos ¡Puta! Tengo que correr, ¿no? ¡Woo! ¡Puta! ¡Esa! ¡Mira, mira! Estoy acá, pibe Estoy acá A ver, ¿hasta dónde lo puedo llevar? Está allá al fondo, ¿no? Listo, listo, listo Ahora si me llegás a encontrar de vuelta ¡Allá, allá, allá, allá! No llega, no llega Listo, ya está ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A la primera! ¡Huida! ¡Huida! ¿De qué huida me hablas? ¡What the fuck! ¿Pero qué es eso de que se agranda? ¿Qué es? Claro, tengo que huir Constantemente En serio ¿Es por acá? No, por acá no es ¡Ah, qué gracioso que sos! ¡Hijo de...! El siguiente es por arriba también Se me voy preparando En el camino superior ¡Ah, ahí! ¡No! ¡Espera! ¡Eh! Me perdí Este era acá Y el siguiente ¡What the fuck! Y acá perdí, ¿no? Ya, ya perdí Ya, ya estoy muerto Estoy más muerto Pero estoy tan muerto, chabón Estoy más muerto Arriba, 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 arriba ¡Ah, no! ¡Es medio! ¡Ah, qué hijo de...! Perfecto, perfecto ¡Ah, qué hijo de...! ¡Ah, qué hijo de...! ¡Ah, qué hijo de...! A ver... ¿Qué? ¡Piedra! ¡No! ¡Está malado! Pero si había pegado un pisotón Antes de los pisotones También se servían No, pero ahora Tenía que ser una piedra Si yo no aguenta Voy tirando piedras Perfecto, ahora sí ¡Uy, chabón! Desconocido ¿What? ¿Por qué traspasó eso? ¡Boom! A ver Creo que ya sé lo que es Me parece que es un precipicio, ¿no? Ponele Lo rojo que no se mueve Se ve como fuego Lo que se mueve son enemigos O pinches Pinches también pone eso Tranquilamente O sea, o sea En mi cabeza Le tengo que dar forma a todo Lo rojo que no se mueve Son pinches Y el chabón Tiene problemas De los piesecitos Si se pincha una vez Se muere Y eso de ahí Parece que es un precipicio Porque, o sea El sonido traspasa ¡Ah, no! ¡Es un techo! ¿En serio? ¿Es un techo? Sí Es un techo Ah, o es un precipicio Genial Ah, sí Es un techo O sea, o sea Confundime más todavía, chabón Ahora vamos a tener techos Esto está muy atento Al sonido visual De la nada Se me va para el otro lado No estoy tocando de nada ¿Vieron cuando se hizo así? Se hizo solo Se hizo solo ¿Qué carajo? Algo me llegó para atrás ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Me está siguiendo para atrás! ¡Me está siguiendo para atrás! ¿Por qué? ¿Por qué se fue para atrás solo? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah, quedé como! ¡Se me buggeó! ¿Qué onda? ¡No, no! Es una mecánica Pero no entendí Consecuencia ¡Pum! Ok Chapotón Es como que hay muro Y desaparece el muro ¡Mirá, mirá! ¿Ves? Sí, sí, mira, mira Hay muro que aparece y desaparece La que te tiró de las patas Eso debe de haber sido Lo que me hizo para atrás, ¿no? De tocada Tendría más sentido Porque Una fuerza misteriosa Que te... ¿What? ¿Qué carajo pasó? Me llevó a toda velocidad Y eso está ahí puesto a propósito ¡Qué forro! O sea, a ver, a ver, a ver ¡Wow! Ahora, no sé si puedo frenar Porque, o sea, me gusta ir a toda velocidad Me siento poderoso No, pero vamos a ver si se puede frenar No, no se puede frenar No se puede frenar ¿Es como una caída o algo? Porque no se puede frenar A ver ¡Ajá! Y ahora esto Para arriba, ¿no? ¡Ah, no! No había acá ¿Por qué había visto que sí? ¡Ah! Por el... El retumbe del dolor ¿Y ahora para dónde? A ver Por acá Ah, es como que el muro ese me lleva, ¿no? ¿Algo así? Aplastamiento ¡Qué bonito nombre! ¿What? Literalmente me aplastó No, pero ¿cómo es? ¡Ah! ¿Cómo me doy cuenta Si me aplasto o no? ¿Por qué esta cosa se cierra? Lo que pasa es que no es muy visual Cuando se cierra y cuando se abre Es como que se va Te transportando la pared Es muy raro ¿Se ve? Se va te transportando la pared Ahora sí me voy Chau ¡Ay, ay, 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 ay! Listo, ahora podemos ir ¡Oh! Y así es como salí victorioso Cada capítulo nos están enseñando un montón de mecánicas nuevas Seguidor Ok Lo voy a dejar por acá Espero que les esté gustando mucho Dark Echo Yo ya me estoy enamorando Si te gustaría Que continúese la serie Deja un like Y vamos a darle masa nomás Por eso ya está copado, ¿eh? Vamos a fotear ¡Eh! Estoy encerrado ¿Qué habrá que hacer, no? Solamente tiene una piedra Nuevas ofertas semanales en G2A Juegos hasta un 95% de descuento Clique en el enlace en la descripción Juegos hasta un 95% de descuento ¡Eh! Tres un 9% de descuento